Hola, soy Elsa Marta, inspectora jefe de la Policía Nacional, y soy cooperante en Dakar, en Senegal, en un proyecto de lucha contra la trata y el tráfico de inmigrantes. Trabajar juntos, pero juntos de verdad, en igualdad de condiciones. La primera, la empatía. La segunda, no juzgar, tener la mente abierta. Y la tercera, la resiliencia, sin duda. Tienes que llegar al país con la mente completamente abierta, porque es una cultura completamente distinta a la tuya y estás ahí, en ningún caso para imponer, sino para colaborar, para cooperar, intentando enseñar lo que en tu país ha servido, o si ha servido en tu país, pero allí nos sirve intentar adaptarlo de la mejor manera posible. Me gustaría un mundo en el que todos pudiéramos llegar a ser lo máximo que somos, o que podríamos llegar a ser. Para mí eso sería un mundo justo. Respirar. Capacidad para respirar. En Senegal he aprendido a respirar, a ver con perspectiva las cosas, a decir, bueno, venga, como dicen ellos, como se dice allí es, esa vale, va a salir. Buscaremos la manera. Son muy abiertos de mente en cuanto al cambio y a la adaptación. Y eso es algo que me llevo yo de ellos. En el caso de Policía Nacional, tenemos mucho intercambio con la Policía Senegalesa y con la Gendarmería también, por supuesto. Entonces creo que eso nos nutre a todos. Nosotros comprendemos su forma de trabajar y ellos comprenden la nuestra. Y esa interacción siempre es enriquecedora. Yo soy fan de Marvel y de Star Wars, todo el universo Marvel y Star Wars, desde que era pequeña. Es algo que comparto con mi hermano. Siempre con las películas de Star Wars jugábamos en casa, que yo era la princesa Leia, él era Luke Skywalker y crecimos así. Me gusta desde siempre. Y lo admito con orgullo. Ya no existen fronteras. La delincuencia organizada es transnacional. Por lo tanto, nuestra capacidad para investigar y reaccionar ante ella tiene que ser transnacional también. El proyecto NETCOP busca aglutinar siete países de África del Oeste para compartir información, investigaciones sobre tráfico y trata de migrantes a un nivel transnacional, a un nivel que supera las fronteras de un país. Adolecían de un mecanismo que les permitiera compartir de manera reglada y legal esa información y las investigaciones. Ese criminal que busca, o que no le importa directamente, poner en riesgo la vida o abusar de la confianza de una persona para que dé todo lo que tiene para poder llegar a Europa buscando un futuro mejor y se aprovecha de ello, ese criminal tiene que ser detenido. Son personas que buscan un futuro mejor, una vida mejor. No vienen a Europa para delinquir. Esa no es su motivación, no es su razón de ser. Su razón de ser es buscar una vida mejor. Nosotros como españoles somos los primeros que tenemos que entender eso. También lo hicimos. Tienen unos profesionales, realmente son auténticos estrategas. Son muy buenos en su trabajo y creo que si siguen en esa dinámica de aprendizaje, de mejorar, van a ser un cuerpo policial realmente interesante para seguir y ser un ejemplo también para los demás. Conseguir que siete países se pongan de acuerdo. El proyecto tiene un componente técnico. Es una herramienta basada en el GATI que utiliza la Policía Nacional Española, adaptado a las necesidades y expectativas que tenían los países. Así que lo que hicimos en el proyecto fue unir a todas esas unidades de investigación, juntarlas y decir qué queremos, qué es lo que queréis, qué necesitáis para que esta herramienta sea útil para vosotros, qué necesitamos y ponernos todos de acuerdo y decir es factible. Ese creo que es el mayor logro de este proyecto y con informática de por medio. Todo un desafío, pero lo hemos conseguido. Les pondría el ejemplo de ponerse en el lugar del otro. Cierra los ojos e imagina que estás en un país o en una ciudad en la que no tienes asegurada la luz eléctrica. No tienes asegurada el agua corriente, tienes asegurado el internet. Imagínate que tienes que ir al colegio con la misma ropa todos los días porque no tienes más ropa que esa. Si no puedes cerrar los ojos e imaginarlo, ir sobre el terreno, estar allí, ver a los niños. Es imposible que no quieras ayudar. Que digas vaya es lo que hay. Es imposible. Que te encojas de hombros y digas es que es lo que hay. No. Es que puedes hacer algo. Es que es lo que hay ahora. Pero quizá, y solo quizá, y basta con ese quizá, si podemos hacer algo, ¿cómo no vamos a hacerlo? Eso es cooperar. Para mí.